Ahora a mis amigos les voy a contar la historia del faraón Es un chico que le gusta el baile, le gusta cantar Le gusta bailar, es un chico que le gusta el baile, le gusta cantar Le gusta bailar Vamos a bailar, vamos a usar con el faraón y sus teclados Es un chico que le gusta el baile, le gusta cantar Le gusta bailar, es un chico que le gusta el baile, le gusta cantar Le gusta bailar, ¡cumbia! Toda la chica viene a bailar, la cumbia del faraón Toda la chica viene a bailar, la cumbia del faraón Es un chico que le gusta el baile, le gusta cantar, le gusta gustar Es un chico que le gusta el baile, le gusta cantar Le gusta gustar Vamos a bailar, vamos a usar con el faraón y sus teclados Vamos a bailar, vamos a usar con el faraón y sus teclados Es un chico que le gusta el baile, le gusta cantar Le gusta bailar Es un chico que le gusta el baile, le gusta cantar Le gusta bailar Abrecín, crea visión Directamente desde el Salón Candela Pa, 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 pa Pereíto, el calireo El calireo, 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 calireo Que suelen los imanes, que suelen los imanes Me gusta cantar, me gusta bailar, recopar el faraón Y sus teclados, vamos a bailar, vamos a gozar Con el faraón y sus teclados Es un llevo que le gusta el baile Le gusta cantar, le gusta bailar Es un llevo que le gusta el baile Le gusta bailar, le gusta bailar ¡Venga! ¡Y si te acera! ¡Venga! 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 ¡Gracias!